Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patria Jordán y hoy os traigo el reto de 350 sentadillas. Empezamos con la sentadilla básica. Bajo y aprieto al subir. Abajo y aprieto al subir. Venga, abajo y aprieto. Venga, abajo, aprieto. Llevamos cuatro. Venga, cinco. Vamos. Seis. Venga, siete. Contrae y suelta el aire al subir. Ocho. Vamos. Nueve. Y diez. Bajo en peso muerto y abajo sentadilla. Uno. Bajo en peso muerto y abajo sentadilla. Dos. Acuérdate. Aprieta y contrae el glúteo al subir mientras sueltas el aire. Venga, llevamos cuatro. Vamos arriba. Venga. Arriba. Cinco. Venga. Seis. Vamos bien. Siete. Vamos, aprieta. Ocho. Abajo. Nueve. Abajo. Y diez. Abajo. Me quedo aquí. Cortitos. Ocho. Hay. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos. Uno. Vamos. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Bajo en zancada. Bajo en sentadilla. Bajo en zancada. Bajo en sentadilla. Venga. Abajo. Y aprieto al subir. Abajo. Y aprieto al subir. Cuatro más. Cuatro. Aprieta. Tres. Aprieta. Dale. Dos. Aprieta. Uno. Aprieta. Nos vamos al otro lado. Venga. Aprieta. Súper bien. Abajo. Y aprieto. Muy bien. Abajo. Aprieto. Aprieta y suelta el aire. Venga que puedes. Vamos. Con cuatro. Venga ya. Cuatro. Abajo. Tres. Abajo. Vamos. Dos. Abajo. Dos. Abajo. Uno. Abajo. Muy bien. Patada redondeo. Abajo. Uno. Patada redondeo. Abajo. Dos. Venga. Venga. Tres. Cuatro. Venga. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Ocho. Vamos a por este reto. Nueve. Lo tienes. Y diez. Bajo en dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Venga. Uno. Dos. Uno. Dos. Sigue. Uno. Dos. Uno. Dos. Vamos. Uno. Dos. Uno. Dos. Venga. Abajo. Y arriba. Cuatro más. Venga. Cuenta conmigo. 4, 3, 2 y 1. Muy bien, 1 y arriba, 2, arriba, 3, arriba, 4, arriba, 5 más. 1, arriba, 2, arriba, 3, arriba, 4, arriba, 5, cambio de lado, abajo, 1, arriba, 2, arriba, vamos, 3, venga, vamos, llevamos 5, 5 más. 5, arriba, 4, arriba, 3, arriba, 2, arriba, 1, arriba. Muy bien, toco a un lado, abajo, 1, toco al otro, abajo, 2, venga, 3, 4. Muy bien, 5, 6, aprieta al subir, suelta al aire, 7, venga, 8, 9 y 10. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me quedo en sentadilla, me quedo en sentadilla, 1, muy bien, 2, muy bien, 3, venga, 4, aguanta, 5, 5 más, 5, venga, 6, 7, vamos, 8, 9 y 10, cambio, me coloco en sentadilla, en zancada, vámonos, 1, vamos, 2, lo tienes, 3, venga, 4, venga, 5, 5 más, dame más, 1, vamos, 2, 2, dale, 3, dale, 4 y 5, muy bien, bajo en sentadilla, venga, 1, dale, 2, dale, 3, venga, 4, 5, 6, 7, 8, venga, que lo tienes, 9 y 10, super, elevación lateral, 1, venga, 2, dale, 3, super bien, 4, dale conmigo, y 5, 5 más, 1, vamos, 2, vamos, 3, abajo, 4, abajo, y la última, 1, lo tienes, al otro lado, 1, venga, 2, venga, 3, 4, venga, 5 más, baja conmigo, 1, venga, 2, 2, abajo, 3, abajo, 4, abajo, y 1, abajo, me quedo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 2 más, venga, 1, 1, 2, abajo, 2, abajo, 3, cuenta conmigo, para que no me des cuente, 4, 5, lo tienes, 5 más, 1, vamos, 2, aprieta el glúteo, abdomen, 3, 4, y 5, 5, muy bien, círculo, y bajo, círculo, y abajo, venga, círculo, abajo, abajo, una más, círculo, y vamos con 5, abajo, 5 conmigo, 5, mantén el equilibrio, abajo, 4, abajo, 3, abajo, 2, abajo, y 1, abajo, cambio, círculo, abajo, venga, círculo, abajo, venga, círculo, abajo, lo tienes, círculo, abajo, bien, 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 venga, una más, y vente conmigo, con 5, 5, abajo, venga, 4, abajo, 3, abajo, abajo, 2, venga, y la 1, última, muy bien, venga, una de cada, 1, 2, 3, vamos, 4, vamos, 3, 5, venga, que me descuento, 6, 7, vamos, 8, arriba, 9, arriba, y 10, muy bien, bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, vente conmigo, continuamos, continuamos, atrás, y sentadilla, venga, atrás, bajo, en sentadilla, vamos, controla, venga, arriba, y abajo, voy con 5, vamos allá, 5, venga, 4, abajo, 3, abajo, abajo, 2, abajo, y 1, abajo, me quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, cambio, al otro lado, vamos, abajo, vamos, que puedes, patadita atrás, controlando, abajo, venga, abajo, vamos, 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Súper bien! Me coloco bajo, uno y dos. Venga, bajo, uno y dos. Abajo, uno y dos. Abajo, uno y dos. Venga, abajo, uno y dos. Vete con cinco, uno y dos. Uno, venga, dos, tres, cuatro y cinco. Cambia al otro lado. Arriba, uno, dos, baja, subo talón. Tres, venga, cuatro, dale, cinco. Cinco más. Cinco, venga, cuatro, tres, vamos, dos, lo tienes y uno. Muy bien. Ahora cierro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Venga, uno, dos, tres, lo tienes, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Venga, me quedo aquí. Bajo, sentadilla. ¿Qué son las últimas? Arriba, bajo, sentadilla. Arriba, bajo, sentadilla. Vamos, que lo tienes. Venga, cinco más. Venga, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Cambio al otro lado. Abajo, abajo, vamos. Abajo, bien. Sin pereza. Último ejercicio. Últimas repeticiones. Cinco, seis, siete, ocho, venga, nueve y diez. Vamos, sigo. Últimas. Ahora sí, no te engaño. Abajo, 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 dale. Sin pereza. Vamos, que puedes. Abajo, cuatro, tres, dos y uno. Lo tienes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Os espero en la web de GymVirtual.com. Tenemos retos, calendarios y muchísimas cosas para manteneros motivados. Y visita la web de GymVirtualCenter.com. Tenéis multirutinas, diferentes disciplinas, agenda, calendarios, todo lo que necesitas para conseguir tu objetivo de una manera divertida. Un beso fuerte y nos vemos pronto. Chao. Chau.